Este miércoles se dieron a conocer los resultados de un largo trabajo de diagnóstico y elaboración de herramientas para un plan de gestión de lo que sería la erradicación del castor en la Patagonia. Se trata del Jeff Castor. La verdad es que los efectos que ha producido esta especie exótica invasora son de máxima gravedad en cuanto a pérdida de diversidad, en cuanto a la afectación de los bosques, principalmente en el sur de Tierra del Fuego, pero la verdad es que ha ido avanzando. Hoy en día ya tenemos presencia aquí cerca de Punta Arena, incluso en Laguna Parrillar. En un principio está la iniciativa y el interés de erradicar desde el continente para evitar su expansión dentro de la región. También un sistema de alerta temprana que permita identificar donde esté presente el castor en zonas que son distintas a las que ya conocemos. El castor está totalmente distribuido en lo que es Tierra del Fuego, en Isla Navarino y en Fiordos y Canal, en Isla Dauzo también. Cruzó a la parte sur de nuestro continente. 15 años proyectan que tomaría este trabajo que básicamente sería la conformación de equipos tramperos que se capacitarán para armar cuadrillas de erradicación en el territorio acompañados de equipos tecnológicos. Plataformas tecnológicas de vanguardia para el monitoreo del castor, para la gestión operativa en terreno con, como te decía, tecnología de punta, con imágenes satelitales, inteligencia artificial, algoritmos matemáticos que predicen o proyectan la dispersión del castor. Son más de mil kilómetros de cursos de agua con impacto del castor. Las represas se estiman en más de 18 mil y la población de castores fluctúa entre 50 y 70 mil ejemplares. De no actuar, se proyectan pérdidas de hasta 260 millones de dólares en los próximos 20 años. Tiene impacto sobre la infraestructura en algunas zonas, sobre el acceso y la calidad de agua, que es una cosa de interés directo para las personas y para la ganadería. Tiene impactos también, obvio, sobre el ecosistema, donde es el refugio para otras especies. Podrían tener impactos en el turismo también eventualmente, sobre todo si sigue avanzando hacia el norte, pero también en un ambiente que decimos que es pristina, pero con el impacto de esta especie es terrible. Afecta la biodiversidad, afecta sectores productivos y, por lo tanto, como afecta el funcionamiento ecológico, eso se traduce en pérdidas de beneficios a la sociedad que depende de ese funcionamiento ecológico. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar cómo esos efectos ecológicos se traducen en deterioros al bienestar social, a las actividades productivas, por ejemplo, a la ganadería. La próxima etapa será conformar el marco gubernamental y de administración de este plan para gestionar la llegada de recursos.